Y hace un año el espacio Junto por el Cambio era lo mejor, y ahora descubriste que Mansur Hijaldo es lo mejor, bueno, eso tendrás que explicarle a la gente. Si él sale de Junto por el Cambio, ¿significa también una salida del PJS por el Barracín? El Barracín es un hombre que es de la Unión Cívica Radical. Es un hombre radical. Él, en un momento en donde yo creo que era necesario en el 19 su participación, porque se le estaba negando, yo le permití que participara. Pero es un hombre radical. Pero es un hombre, un buen dirigente. Nada más que, bueno, cada uno es responsable de sus propios actos, de sus propias acciones, de lo que puede ocurrir. Así que, no le veo. Yo creo que hay una sociedad que no estás mirando. Hay una sociedad que está totalmente divorciada de lo que significa la dirigencia política. Entonces, los pasos que des, los tenés que dar con mucho cuidado. ¿La llegada de Mansur cambia algo? ¿Cómo? ¿La llegada de Mansur acá a la provincia nuevamente cambia algo en el escenario político de los romanos? Hoy creo que está reasumiendo Mansur, ¿no? En este momento. En este momento en el Teatro Mercedes Sosa. Yo creo que ese circo, esa reasunción, tiene un sentido, tiene una lectura. Y la lectura es refregarlo en la cara a Jaldo, soy yo, no vos.